Música Mozart, recientemente estuviste participando en la edición de los premios Billboard a la música latina y llamó la atención de que al día siguiente de tu exposición en la alfombra, de tu foto chulísima y de todo lo que se vio contigo durante los premios, pues Lápiz Consciente publicó un video diciendo que los artistas dominicanos que iban a los premios a calentar sillas ¿Qué tú tienes que responder en este sentido? No, que está bien, saludo para el Lápiz Yo lo que estaba haciendo allá, aparte de eso, porque yo no fui solo a eso Allá yo tuve conferencias, Rock Nation hizo un juego de básquet para una fundación, La Ganancia, donde hubieron hombres esa es mi compañía, claro, yo estaba en el juego aparte de eso, tuve varias entrevistas, grabé canciones y ya que estábamos allá, fui a la alfombra como lo hacen cualquier artista ¿me entiendes? Hay artistas de fuera que vienen un ejemplo a mi país a los premios soberanos y no está ni nominados, simplemente a pasar por la alfombra y a ver los premios eso fui yo a ver alfombra, en otra ocasión estar nominado porque va a trabajar fuerte pero un saludo para el Lápiz, sigue trabajando mi rey, que tú eres bueno